Se apagaron las luces, cambiamos de escenario Se encendieron las velas para rezar a diario Se doblaron rodillas y se rompieron egos Desde la misma silla nacieron nuestros ruegos No pensamos que un beso pudiera lastimarnos Sin embargo por eso dejamos de tocarnos El saludo de lejos como hacen los extraños Aplicamos parejo para no hacernos daño No abrazar a los viejos fue lo que más dolió Y así fue que la vida de un momento a otro a todos nos cambió Aprendimos que el tiempo jamás se recupera A decirnos te amo sin alargar la espera A tomarnos la mano de distinta manera Y nuestro lado humano brilló por donde quiera Aprendimos que estamos en una misma espera Que no importa el estatus, posición y carrera El dolor es el mismo en la nación entera Si se trata de unirnos no existen las fronteras Aprendimos sin duda una dura lección Y aunque es grande la herida siempre la salida La encuentras con Dios que está en tu corazón Aprendimos que el tiempo jamás se recupera A decirnos a decirnos te amo sin alargar la espera A tomarnos la mano de distinta manera Y nuestro lado humano brilló por donde quiera Aprendimos que estamos en una misma espera Que no importa el estatus, posición y carrera El dolor es el mismo en la nación entera Si se trata de unirnos no existen las fronteras Aprendimos sin duda una dura lección Y aunque es grande la herida siempre la salida La encuentras con Dios que está en tu corazón Si se trata de unirnos no existen las fronteras